¡Aplausos! Después de una lucha muy difícil, muy desigual, que se dio en la campaña, pero finalmente vamos a contar con un gobernador que le dé transparencia, rendición de cuentas y los valores propios de un México moderno y democrático. Decir que fue un proceso electoral no solamente desafiante, sino que requirió de este valor, de esta determinación, de este coraje que han demostrado los ciudadanos en Veracruz a lo largo y a lo ancho del Estado, que hoy se inicia una nueva etapa para Veracruz y también para México, y que nuestro gobernador tendrá todo el respaldo, no tengo duda, no solamente de los panistas, sino de millones de ciudadanos. Significa una gran oportunidad, pero también una enorme responsabilidad. Es decir, hay un voto de confianza para Miguel Ángel Yunis y para nuestro partido, pero ahora la manera de responder a la gente es cumpliendo, con mucho trabajo, con mucha felicidad. El gobierno de la República no puede desentenderse de todo este endeudamiento irresponsable de los Duartes, del desvío de los recursos, de la manera en que sustrajeron partidas presupuestales. Es increíble, es increíble que se les haya escapado. Esa no me la creo. Esto no puede ser. Sabían de estos desfalcos desde hace mucho tiempo porque la Auditoría Superior de la Federación presentó las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República desde el 2011. Entonces no es ninguna novedad. Pero ellos sabían, después de pagar las elecciones, que Miguel Ángel Yunis cumpliría su palabra y sí metería a la cárcel a Javier Duarte. Llegó la transición, llegó la alternancia, llegó el cambio que queríamos todos los veracruzanos. ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva!